La noche estuvimos charlando, planificando la Tartulia de hoy, hablando de otras cosas, él venía de Venecia, porque además los viernes él me levanta, viene de las Toscas y vamos juntos a la Tartulia, y entonces quedamos, bueno, pasa con la góndola, te espero 8 y cuarto en la reja, chau, esa fue, y después estuvimos peloteando cosas, pero cosas que seguimos haciendo, además digo que seguimos haciendo porque mirá, terminamos la versión teatral del Doce, que es el tema del fascismo, Federico había hecho aquella lujuriosa ópera formidable, y además tenemos planificado y vamos a trabajar con la nieta, que se dedica también al periodismo, y todas las memorias que tenían que ver con un emprendimiento que iniciamos ayer por el 90, que fue una ONG, de INPAN, Infancia Patrimonio Nacional, donde logramos colocar por encima del pensamiento político, de la visión ideológica o estratégica o nacional de todo el mundo, que la alimentación de los niños era lo primero, y ahí surgieron las bandejas, pero además fíjate quién estaba, estaba con el general Medina, estaba él, estaba Danilo Astori, estaba, digamos, obispos, la asociación de bancarios, era una cosa impresionante, y se había logrado una cosa, y entonces queríamos escribir esa experiencia, porque era además una conducta que teníamos, a veces nos enfrancábamos en diferencias, en discusiones, nunca acaloradas, pero sí entusiastas, y al final terminábamos mirándonos, sonreíamos, y decíamos, estamos de acuerdo hasta en las diferencias, y fíjate, las raíces de todo eso, cuando yo caigo en cana, después que paso la primera tanda de conversaciones, y estaba en depósito en la novena caballería, admiten, en el año 72 te estoy hablando, que pasen, me llegaban unas líneas del pibe y de pocha, María Inés Silva Vila, la madre de los hijos, manuscrita que decía, como decía, José Bergamín, con los amigos en todas, con la razón o sin ella. Impresionante. O sea que la relación contigo, es tuya con el pibe Magif, ¿de cuándo viene? La radio, desde el principio de los tiempos, de toda la vida, desde el pique nomás, él estaba, había un programa de radio llamado La Cachada Deportiva, él iba al estadio, miraba, se iba antes de que terminara, porque tenía que ir pensando los versos, le tenía que poner música, y ahí hacía los comentarios, yo estaba en la vuelta de la misma radio, él hizo versos de, de Burga para el Tuleque, ¿qué años estamos hablando? 60, ¿no? Sí, seguro, seguro, pero me acuerdo, bueno, la primera obra que estrenó fue La Trastienda, con la Comedia Salaverde, y después estrenamos simultáneamente, juntos, además tal vez, desde el punto de vista nuestro, los textos que más proyección o intencionalidad tenía, que era él en La Comedia, El Patio de la Torcaza, con Guarnero, y yo con El Galpón, en El Odeón, Los Caballos, con El Nino Tenuta, entonces, bueno, y ahí, juntos, siempre a la vuelta, el verano le decimos con él, digamos, las cosas que yo escribo, él las corrige, me cuesta hablar de otra manera, y además la cosa que quedamos, terminamos una versión teatral, pero para teatro de Ilduche, porque la otra era para que la musicalizara Federico, que es lo que, que es una ópera, y es bueno, por aquello de que a la humanidad hay que entretenerla con algo, aquello era una de todas, y en política lo mismo, digamos, este, teníamos una, no digo coincidente, pero espiritualmente apuntábamos para el mismo lado, digamos, este, y así logramos cosas, y proyectamos cosas, por ejemplo, este, en la tertulia donde estamos nosotros, mirá que estuvimos con Willi, Maní, Verona, y este, seguro, entonces, nunca hay una polémica que convirtiera eso en una discusión de comité, siempre buscando que era la unidad de nuestro pensamiento, el entendimiento de todas las fuerzas por las cuestiones fundamentales, la educación, la alimentación, fuera de ahí, cada cual a su respectivo alojamiento, como decían, en los marteles, cuando terminaban de desfilar, este, teníamos, pero había, y además la sensibilidad, y todo, entonces, queda, entonces, me llama Luisa, a las seis y media de la mañana, entonces, llorando, me dice, tu amigo, un infarto, tenía la camisa nueva, limpia, este, ya pronto, ya arrancaban para acá, este, y bueno, un infarto, este, y bueno, además los hijos quedaron, además, fíjate, venía, venía a Venecia, venía de una cosa con una alegría exultante, porque Marco, el hijo, este, representó de Uruguay, en el pabellón de la Bienal de Venecia, le había ido formidable, y yo esperaba, para entregarle dos cosas, una, en una revista que había salido, dos páginas sobre Marco, con una pinta que parecía, este, de los sopranos, viste, con la gorra, mirando así, de rabo de ojo, y este, y además, como marca libro, un libro, que era una góndola incluido en la esquina, así que, mirá, estábamos en eso, y bueno, entonces, ahora uno, este, bueno, y uno lo va a seguir teniendo presente. Permanente. Y el mejor recuerdo, son de esos hombres que pasan por la vida dejando una huella muy profunda, como para que se los olviden, ¿no? Pero dime, desde el punto de vista de su significación, pertenece a la generación del 45, uno de los hitos de la generación del 45, con aquella camada de intelectuales fermentales que marcaron la cultura y la literatura de este país. Después, abogado del Banco Central, consejero, despedido cuando la dictadura, y crea una editorial impresionante, 52 libros que lo iban a vender puerta por puerta, no es moco de pavo, es lo que te estoy diciendo. Y después, es uno de los dramaturgos más significativos de todos los tiempos en este país, digamos, la noche de los ángeles, y cierto, este, el patio de la Torcasa, digamos ese, un dramaturgo de primerísima línea. Y después ensayista, historiador, su teoría sobre el hijo de Artigas, este, permanentemente. Y entonces, este, bueno, teníamos siempre para entretenernos. Y además, un individuo que integró la redacción de acción en los tiempos que la dirigía Luis Valleberre, y en la redacción estaba Sanguinetti, Maneco, Selmar. Mirá de qué camada te estoy hablando, digamos, es como si me hablara del Peñarol del 66. Impresionante. Y una cosa, él capaz que nunca se... No es que no se haya definido políticamente, porque él estuvo muy cerca del Partido Colorado, ¿no? Inclusive integró el directorio del Canal 5, fue presidente del Canal 5, gobierno de Sanguinetti, si mal no recuerdo. Yo le dije, pibe, te doy tres meses. ¿Y? Duró 45 días. Casi lo invocaste. Pero, un hombre que hoy está bien, muchas veces uno dice la... como, este, la muerte es un gran sponsor, porque... Pero uno ve las reacciones hoy, y es un hombre... Carlos Maggi fue un hombre que se ganó el respeto, ¿no? De todos los sectores políticos. Cuando se crea el Frente, cuando Sereñi arma la estructura del Frente, él es, con Carlos Martínez Moreno, estaba en la fundación del Comité de Cultura del Frente Amplio. Por eso digo, es el último vallista, ¿viste? Con esa nitidez, con esa imagen, con ese desparpajo, con esa sensibilidad, digamos, es un referente para toda una corriente que está en este momento desnorteada. Ahí queda un referente de profundísima raíz. Nunca quiso responsabilidades políticas, nunca quería que hizo cargos políticos. Agarró lo de... Lo de Canal 5, en aquel momento, pero, este... Duró lo que, un 20 años en la puerta de la escuela. Nada, nada. Mauricio, muchísimas gracias. Bueno, bueno. Que todo sea para bien. Que todo sea.